Vecinos Unidos de las Galerías de Arte que se encuentra a un costado del Templo de Santo Domingo pusieron mantas para manifestarse contra la instalación de la feria que se pone cada época vacacional. Ellos aseguran que no pueden vender sus productos durante esa temporada. Esta feria se pone cada época vacacional a la altura del Jardín del Pañuelito y representa ingresos para los 150 artesanos oaxaqueños que expondrán. Es una ayuda para ellos y cada uno de los puestos tiene su certificado autorizado por el municipio de Oaxaca de Juárez para que puedan exponer. Este tipo de ferias por lo general duran de 5 a 8 días y las mantas tapan la vista a los turistas de las galerías de arte y dejan de vender por este problema. Cuanto a la inquietud que tienen los vecinos Unidos de que se pongan las ferias de la economía solidaria en este espacio y mencionan que somos ambulantes y todo, más que nada nosotros entendemos también una parte de ellos. Ellos rentan, pagan impuestos, así como lo hacemos los artesanos y los agroindustriales, las empresas que nos vamos a poner. La finalidad es llegar al diálogo, a la concordia, de que Dios está para todos, la oportunidad es para todos. Nosotros estamos para sumar, Oaxaca tiene que cambiar y tenemos que traer propuestas buenas y que en la medida de lo posible todos tengamos la oportunidad. Yo creo que tanto ellos como nosotros también tenemos el espacio. Nosotros nos ponemos al menos tres veces al año, unos cinco o seis días aproximadamente en qué feria. En esta feria vamos a estar ocho días, del 23 al 30 de diciembre, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Invito a las personas, a los de Oaxaca, a los visitantes. Durante la mañana de este martes, los galeristas y gente del ayuntamiento y del gobierno de Oaxaca platicaron para llegar a un acuerdo. El acuerdo fue que a partir de esta fiesta y de esta feria, ya no se pondrán lonas tipo pared, para que los turistas puedan también tener la opción de comprar. El acuerdo que llegamos fue la propuesta de instalación, que ya no les vamos a bloquear con la parte de cortinas o poner en tarimados y prácticamente vamos a estar viéndonos de frente y dejar el pasillo libre para que tanto el turismo o la gente que venga a visitarnos pueda tener las dos opciones, ver las galerías, los puestos, las artesanías y vernos a nosotros. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos. ¡Gracias!